Yo nunca olvido tu olor a Zahara, yo nunca olvido tu nombre, sigue viviendo en mi memoria Ya te olvido, el otro año se dejó lo culpable en el aventador Por si te llaman no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te dejaras culpable ya nunca lo olvido Pero ya te olvido, ya te olvido El otro año se dejó lo culpable en el aventador Por si te llaman no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te dejaras culpable ya nunca lo olvido Pero ya te olvido Vamos a bailar lo que la noche quiera, lo que la nena quiera Porque esta noche duerme con quien quiera Vamos a bailar lo que la noche quiera, lo que la nena quiera Porque hoy nos vamos a beber Y hasta que se acaba Que la botella no tenga duda de beber Que tu boquita no me quite la fiebre No olvido de llevarte Porque me andan buscando y se van Ya te olvido El otro año se dejó lo culpable en el aventador Por si te llaman no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te dejaras culpable ya nunca lo olvido Pero ya te olvido Ya te olvido El otro año se dejó lo culpable en el aventador Por si te llaman no recuerda nada de lo que pasó Y hasta que tú te dejara culpable ya nunca lo olvido Pero ya te olvido Hoy me desperté con ganas de rumba Para llevarme a otro lugar Para llevarme a otro lugar Ya te olvido Ya te olvido El otro año se dejó lo culpable en el aventador Por si te llaman no recuerda nada de lo que pasó Mientras que tú te dejaras culpable ya nunca lo olvido Pero ya te olvido Pero ya te olvido